Les aseguro que el esfuerzo merecerá la pena porque lo que se puede conseguir, con lo que de aquí obtengamos, ¿verdad Isabel?, va a merecer mucho la pena. Y vamos adelante con ellos lo que necesiten. Pero hoy es un día donde a lo mejor todos también tenemos que despertar esa vena competitiva y un poco deportiva, de luchar por algo tan importante como es por la distrofia muscular, que creo que siempre que la sociedad tiene algún padecimiento todos tenemos que estar unidos y tenemos que abarcarnos un objetivo, como es en el deporte, alcanzar algo. Vamos a alcanzar y que cada vez se investigue más. Ojalá extendáis el mensaje de lo que significan estas enfermedades. Esto es una cuestión, en tiempos difíciles más que nunca, de unir voluntades, de crear redes solidarias. Somos muchos a pedir, es verdad. Pero como estábamos diciendo con algunas personas hace un momento, estas enfermedades, por ser minoritarias, pues son las últimas de la fila para todo. Este es el segundo año que hemos conseguido que este día esté respaldado por el Gobierno. Bueno, aún no significa nada a nivel económico ni a nivel de condiciones favorables, pero lo que significa es que de momento se nos escucha, que se nos deja ver y que nos dejan una pequeña ventana para que se vaya conociendo una causa que jamás vamos a parar. Ha llegado esta mañana a la una de Panamá. Ahora lo hemos subido aquí al escenario. Yo creo que alguien tiene que subir esto. Él ha subido, alguien ahora tiene... ¿Dónde? 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 ¡Gracias!